Y el menado se volviendo a lo lejos, los labores se volviendo a lo lejos, los llamados a ver que pides el santo mío y el mariano. A ver que pides el santo mío y el mariano. Y el menado se volviendo a lo lejos, los llamados a ver que pides el santo mío y el mariano. A ver que pides el santo mío y el mariano. ¡Oh, tu mano!